¡Action! ¡Action! ¿Tú sabes cuando una piensa que ya no le va a pasar más? Y va, y le pasa. Ay, y estamos al primer día de rodaje. ¿Sabe que vive la niña, no? Ella es la reina aquí encima. Señor Fontiveros, el señor Berman y el señor Spiegelman se preguntan si usted estaría dispuesto para dirigir la segunda oportunidad. ¿Vas a ver qué poderío tienen estos americanos? No, no, sorry, sorry, ala, ala, ala. ¡Sorten! ¡No, no! ¡Sorten! Mr. Scott, tenemos que hablar del personaje. Esto de ser estrella es un coñazo. Vámonos a comer con todo el mundo. Fontiveros está en cuelgamuros. ¿Y eso qué es? ¿La cárcel? Tenemos que ayudarle. ¿Nosotras? Tú y esa pandilla de cagados no tenéis ni para joler idea de qué vas tú. Y tú sí. Gracias a la niña. ¿Y dónde has visto tú una niña por aquí? ¡Seg! ¿Y qué podemos hacer nosotros? Un puñado de pobres cómicos. Pasado. No, no, no. ¿Qué iba haciendo yo de ti? Si nos sale bien, puede armársela de San Dios. Yo ya no tengo edad, ¿eh? Pal vicio es bien que la tienes. Oye, ¿qué? Lo que no entiendo es por qué no pude ir yo. No, 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 no. Porque solo vienen los cristianos. Ven, ven, ven. ¿Qué diablos es eso? ¡Diez! ¡Diez! Mirá, le estoy cogiendo una tirria a la Isabel esta. Menúa tiparraca la tía.